Lo siento, pero hoy yo no te puedo atender, Flor. No, 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 te tienes que ir. Yo nunca pensé que una amiga me pudiera echar de su propia casa. Yo que tantas cosas he hecho por ti. Yo que venía a decirte que si por fin decido quedarme en este país voy a... voy a votar por los republicanos. Pero para mí me voy. No, espérate ahí. Si vas a votar por los republicanos, no eres de instinto. Si ya tú no eres revolucionaria. Si ya tú eres una buena republicana, batistiana como yo, y gusana. Cacho, cálmate. Llévame este proceso con calma que yo todavía no me he quedado. Bueno, 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 pero será una revolucionaria en la cuerda floja porque tú en cualquier momento te caes. Mi amiga, tú tienes que ayudarme a buscar una solución para mi problema. Ah, ¿por qué tienes problemas? Ven en cuenta. Mira, te voy a decir. Yo necesito abrir un negocio. Las deudas están acabando conmigo, mi amor. Bueno, Cacho, pudiéramos crear otro partido. El Partido Liberal, por ejemplo, en este país los partidos son tremendos negocios. Ay, Flor, la política es para gente joven. Ya yo estoy vieja. Me voy a meter yo en política ahora en este país. No digas eso, Cacho, siéntate de nuevo. Yo conozco partidos que están llenos de viejos. Podemos probar esa variante. Tú no me estarás pidiendo que armemos un partido comunista. Vete, vete de aquí, que los partidos que están llenos de viejos son los... ¡Ya, ya, ya! No hay más ya que hablar. Me voy. ¡Flor! ¡Vaya que vieja! Ay, chicas, ¿por qué tú no me ayudas a pensar en un negocio para las personas de la tercera edad? Pues no, para la persona de la tercera edad pudiéramos crear un periódico. No, 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 no. Ya los viejos no leen el periódico de vida. Ahora la gente se mete en el Facebook, en el Internet, en las cosas, tú no sabes la cantidad. Aparte en el Facebook hay muchas mujeres en escuelas y mucha gente desnuda y estandas. Tú no sabes la cantidad, pero la cantidad de viejos que le da infarto y se muere. Pero ese pudiera ser tu negocio, gacha. ¿Mi negocio? ¿Cuál negocio? No entiendo de qué me estás hablando. Del problema de los desnudos en Internet. ¿Desnudos? Ay, mi amor, con el cuerpo que yo tengo, ¿tú quieres que yo me ponga como King Kandachan esa a desnudarme? ¿Tú estás loca? Bueno, yo creo que sí que pudiera porque tú tienes más o menos lo mismo de esa mujer. ¿Verdad? Lo que pasa es que se te ha corrido para adelante. Ay, tú no pierdes la oportunidad para humillarme, para maltratarme. Comunista que siempre hace lo mismo con uno. Tú no sabes la cantidad de desgracias que ha traído ese cuerpo de esa mujer. Yo quisiera que tuviera la cantidad de viejos, te repito, que se han muerto por culpa de esa foto. Bueno, ya, 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 ya. Ese, precisamente de ese, es el negocio que te estoy hablando. ¿Cuál negocio ahora, mía? Blanda, un negocio funerario. Ay, no, a mí no me gusta la muerte. Flor, olvídate de eso. A mí no me gusta esto de estar metido en la funeraria. Y todas esas cosas me hacen mucho miedo, se trae muy mala suerte. Pero no puedes ver la muerte como muerte. Tienes que verla como, como algo cultural en un funal. Ellos, esos señores mayores se mueren por ver mujeres en cuero. Eso es parte de la cultura. Bueno, si es parte de la cultura, te tendrías que montar un cementerio por todo lo alto. Bueno, por todo lo alto no. Si es de la cultura, tendría que ser por todo lo bajo, porque aquí los artistas estamos pasando una, que es lo más grande del mundo. Es que ya los artistas de ahora no son como los de antes, Flor. Esa es la verdad. Sí, lo malo de esto, Cacha, es que un cementerio... Ay, no, no, nada malo. Así, mira. Cacha, cementerio plan. Sí, mi corazón, pero para eso, un cementerio hay que inaugurarlo como un muerto. ¿Dónde conseguimos un muerto? Las buenas amistades se prueban en los momentos difíciles. Y yo sé que tú no me vas a... Cacha, Cacha, eres tan mala amiga que eres capaz de querer que yo me muera para resolver tu problema. No, chica, no sabes. ¿Cómo tú vas a pensar eso? Yo te estoy pensando que algún amigo tuyo de esos de los partidos de los viejos, que están a punto de tirar la pata, que tú hables con uno de ellos y lo traemos para acá. Se mueve, inauguramos el cementerio. Tú tienes que tener amigos. No, no, no. Yo tengo unas amistades que por mí son capaces de hacer cualquier cosa. ¡Muchachitos, pasen! Pero así de muchachitos pasen. ¡Muchachitos, no me empujes! Estoy caminando lo más rápido que puedo. ¿Tú estás segura que esta gente está viva? ¿Están vivos? Y dispuestos a seguir a Flores lo que nos necesiten. ¡Sí! Porque ella ha hecho por nosotros más que cualquier jovencita, señora. Y no solo con ellos, hasta conmigo. ¿Te acuerdas de anoche? ¡Eh, eh, 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 señores, por favor! ¡No tenemos que estar hablando de nuestras inquinidades aquí! Bueno, déjeme ver si yo entiendo quién de ustedes es el que va a dar el paso al frente. ¿El paso al frente? Bueno, para la inauguración del cementerio, que se va a llamar Cacha y Memoria, necesitamos un puerto. Bueno, yo, yo lo hago. ¿El que está de acuerdo, que levante la mano? ¿No escucho? Señores, esto es para ayudar a mi amiga Cacha. Yo por ella sería capaz de hacer cualquier cosa. Ah, bueno, entonces estamos aquí por gusto. ¡Que se muera Flor! ¡Vámonos! ¡No, no! ¡Parece un momentito! ¡Parece un momentito! ¡Yo no puedo morirme! ¡Yo tengo un fundador por delante! ¡Yo estoy muy joven! Bueno, yo, yo no sé. Yo podría sacrificarme por ti, Flor. Pero ustedes me critican porque dicen que yo soy olvidadista. Y que también soy irresponsable. ¿Y que tiene que ver la fecha de la autoriza? No, porque si en medio de esa actividad tan importante como morirse, a mí se me olvida que estoy muerta y me levanto. ¡No se muera! Bueno, ¿y usted? ¿Usted? ¿Por qué no se muera usted? El problema es que yo estoy enamorado de Florecita y quiero empezar... Y quiero empezar una nueva vida con ella. ¿Una nueva vida? Yo tengo los mismos propósitos con Flor. Y no es justo que ahora que yo he conocido el amor verdadero me muera. ¡Ay, yo también! ¡Que se muera ella! ¡No, no, no! Señores, vos me digo. ¡Yo también estoy enamorada! ¿De Flor? ¡No, no, no! ¿De Flor no, mi hijo? ¡Ay, qué mal pensado esta vieja! La propuesta para la persona que tiene que inaugurar. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Quién puede ser? ¡La vieja! ¡No, no! Yo lo haría por ti, Flor! Pero me parece a mí que, como ustedes están hablando de intercambio, ¿no? ¿Usted? Sí, porque pudiéramos intercambiar un vivo de aquí para un muerto de Florecita. ¿Quién tiene más experiencia de nosotros en el intercambio cultural? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Se ha determinado por la presidenta que muera, no por comunista! ¡Comunista! ¡No, no, no! ¡No, no, no!